Verónica nació en México, luchó en la década de los años 80. Su nombre de luchadora sería Verónica y su apodo La Belleza. Luchó en muchas partes de México y en empresas como UWA. Se enfrentó a oponentes como La Texana, La Valentina, entre otras. Verónica venció a La Texana en el año 1986 para quitarle la cabellera en una lucha de apuestas. Verónica venció a La Texana.